Bienvenidos a Cartoon Network, donde la vida transcurre de forma muy animada. Un lugar de ensueño en el que no falta de nada. Hay bancos, lavanderías, centros comerciales, tiendas de dulces, espacios abiertos y estrechos callejones. Aquí encontrarás genios y no tan genios. Superhéroes y supervillanos. Monstruos y sabuesos. Amigos y amigos imaginarios. El hogar de los Toons es Cartoon Network.